La palabra es el señor Piñones. Buenos días, señorías. Como decía el representante del Grupo Español del Creciamiento Verde, primero, gracias por la oportunidad de exponerles nuestras propuestas. Yo les hablo en nombre de una fundación, ECODES, cuya misión que reescribimos en la crisis dice que buscamos cómplices para construir alianzas, para crear una nueva economía neutra en carbono, más inclusiva y más responsable. De alguna forma, nuestra pasión y nuestro foco es tender puentes y sumar. Ese es un poco nuestro foco. Y yo quería plantearles en mi intervención sobre todo tres cuestiones. Uno, ¿por qué la recuperación verde? Que algo de esto ha sido señalado ya por Gonzalo Sáenz de Miera. Dos, ¿qué criterios debería tener? Y tres, algunas propuestas concretas. Yo creo que el UGIR les ha debido facilitar. Entonces, no voy a contar todo, sino algunas de las cosas claves. En relación con lo primero, la recuperación, yo creo que todos somos muy conscientes de que estamos viendo un momento muy singular en la historia de la humanidad. De hecho, nunca, que yo sepa, había estado la mitad de la población mundial confinada en sus casas. Y yo creo que, desde luego en nuestro país y yo creo que en muchos otros países, la sociedad, la ciudadanía tiene el ánimo atribulado porque es consciente de que estamos ante cuatro emergencias. Una, la sanitaria. Dos, la económica. Tres, la social. Y cuatro, la ambiental, que no se había ido nunca. Y si el ánimo está herido, pues entonces se hiere también la voluntad y se hiere también la esperanza. Y sin voluntad y sin esperanza no se cambia la sociedad. Por tanto, es muy importante resolver estas cuatro crisis que están solapadas, como están solapadas esos helados de corte que nos comemos en verano. Y necesitamos, por tanto, políticas que den soluciones convergentes a estas cuatro crisis. Porque si no, lo que no podemos hacer, como hemos hecho muchas veces, es que para resolver un asunto lo que hagamos es perjudicar otro. Tenemos que resolverlo a la vez. ¿Y por dónde va esa resolución? Por donde señalaba Gonzalo Seremiera. Por la recuperación sostenible. ¿Por qué? Porque la recuperación sostenible es necesaria. Estamos viviendo las consecuencias del largo divorcio entre la economía y la biosfera. El largo, larguísimo divorcio. Y necesitamos ya reconciliar y hacer las paces entre economía y naturaleza. Y también estamos todos conmocionados por la muerte y el dolor enorme que se ha generado en el mundo. ¿Por qué? Porque los gobiernos desoyeron las advertencias de los científicos en relación con la probabilidad de las pandemias. Y lo que no se puede volver a cometer es volver a seguir desoyendo la voz de los científicos climáticos en relación con las consecuencias dramáticas del cambio climático. Una vez vale, dos no. Dos no, no puede ser. Ya sabemos el coste enorme, el drama enorme que significa desobedecer a la ciencia. ¿Por qué también la recuperación sostenible? Porque es lo más inteligente. Es lo más inteligente. ¿Por qué? Porque lo que planteaba antes Gonzalo va a haber mucho dinero público y también dinero privado. Hace poco lo dijo el BBVA, lo ha dicho el Santander, lo dijo el Banco Mundial, está la política de finanzas sostenibles de la Unión Europea, la taxonomía. Va a haber mucho dinero público y privado en esa dirección. El viento financiero económico sopla en esa dirección. El velero que no se coloque en esa posición perderá ese viento. No es inteligente y no hay por ahí. Tercero, es más fácil y rápida. Tenemos ya el plan, está escrito, el Plan Nacional de Energía y Clima, tenemos el Pacto Verde, tenemos ya escrito lo que hay que hacer. Ya no necesitamos hacer ocurrencias como en otras ocasiones hicimos para gastar el dinero público. Está escrito, es lo fácil, es lo rápido. Cuarto, es lo más justo. Los economistas nos dicen, si ahora hay una deuda pública del 100%, pues igual se ponen en el C15, el C20. ¿Y quién va a pagar esto? Nuestros hijos, mis dos hijas, yo tengo dos hijas, ellas la van a pagar. Bueno, pues si lo van a pagar nuestros hijos, bueno será que hagamos acciones e inversiones, iniciativas que no dañen el futuro de nuestros hijos. Y finalmente, la recuperación sostenible, como señalaba antes Gonzalo, es la que cuenta con un consenso amplísimo en la sociedad y este manifiesto que elogía seguramente les habrá pasado y las firmas que lo rubrican, donde están los principales presidentes del IBEX, las personas más relevantes de los principales partidos de España, los dos secretarios generales, entidades sociales, prueban que hay un consenso básico, que estamos en esto. No hay que discutir mucho. Adelante, pues. La segunda parte que yo decía es criterios generales para la implementación de la recuperación sostenible. No lo voy a comentar todos, pero sé algunos. Uno, el gobierno de España tiene que desde nuestro punto de vista propiciar y articular un gran esfuerzo de cooperación interinstitucional con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las comarcas, todo, los cabildos, todo, todo el poder del sector público tiene que estar enfocado en esta dirección y muy especialmente porque, lo digo porque se desprecia y no se utiliza todo lo debido, todo el poder de la contratación pública. Segundo, los gobiernos, esta es una crisis demasiado grande para todos, también para las administraciones públicas, también para los gobiernos. se necesita el concurso de las empresas, de las ONGs, de la ciudadanía, nadie debe pecar de soberbia y eso quiere decir propiciar un esfuerzo de alianzas plurales transversales. Tercero, nuestro país, nuestro país hemos hecho inversiones que, con toda razón, desde los países del norte de Europa, nos han dicho, dicho en el habla de mi tierra que es Aragón, destalentadas, ¿no? y de hecho en la pandemia lo hemos vuelto a comprobar. En Alemania tienen 29 UCIs por cada 100.000 habitantes, nosotros nueve, pero nosotros tenemos muchos más aeropuertos inservibles que ellos y estamos pagando esa deuda. Ergo, hagamos el favor, hagamos el favor de evaluar el impacto social, ambiental, económico, de lo que se vaya a hacer. En esa línea, se lo ponemos puesto en el documento, en 2012, el Parlamento Británico aprobó una iniciativa legislativa para medir ese retorno social. Quinto, ¿hay que ayudar a las empresas en dificultades grandes y pequeñas? Nosotros decimos taxativamente sí, porque es una situación muy complicada y porque si no se ayuda a algunas empresas, pues realmente va a haber un deterioro enorme del empleo y de la situación social en nuestro país. Ahora bien, ¿esas ayudas deben ser condicionadas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Debe haber un retorno de interés general, fiscal, ambiental. Tienen que ayudarnos esas empresas a avanzar. Nosotros les ayudamos a ellas y ellas ayudan a la causa general. Sexto, el sector financiero, antes de hablar del sector financiero privado, es fundamental y hay que movilizarlo. Y de hecho, el sector financiero, si bien se fija, tiene una oportunidad enorme. En la anterior crisis perdió mucho crédito social. En esta crisis tiene una oportunidad enorme para recuperarlo. Sí, actúa apoyando y demostrando ser útil para esa recuperación. Séptimo, ejemplaridad pública. Las administraciones públicas, y yo he estado mucho tiempo trabajando dentro de ellas, son muy expertas en decir lo que hay que hacer y luego no hacerlo ellas. Eso quiebra la confianza de la sociedad y es fundamental ejercer esa responsabilidad pública, ejemplaridad pública y señalar algunos ejemplos. Y en décimo lugar, estamos en la sede del Parlamento Español y el Parlamento debate leyes, finalmente las aprueba, pero cuatro ojos ven más que dos. Yo daba las gracias antes por esta oportunidad. Creo que el Parlamento debería liderar y propiciar el debate, el diálogo y una política deliberativa con los actores claves de la sociedad. Ábranse, no se encierren, no se enclaustren, que haya ventanas abiertas porque para resolver esta crisis necesitamos sí o sí la implicación de todo el mundo y eso pasa también por la participación en el debate del qué hacer. Entonces, yo le sugiero en línea con lo que se está haciendo en lugares más avanzados del Parlamento Abierto. Me pasan la presidenta con toda la razón porque seguramente controla el tiempo y yo no que vaya acabando. Entonces, muy telegráfico, hemos introducido propuestas de acción, no las voy a comentar prácticamente ninguna, pero sí que tengo que decir que, como se decía antes, hay que operativizar esto y operativizar esto es tomar políticas concretas y decir ¿qué hacemos con el automóvil? ¿Hay que ayudarlo? Sí, pero a lo mejor hay que ayudarlo, como dicen en Francia y Alemania, focalizando en la electromovilidad. Eso es lo que están haciendo esos países, hagámoslo también aquí, ¿no? O nosotros somos el país más rico de Europa, el país más rico de Europa en sol, pero desperdicemos. Entonces, ahí nosotros proponemos un plan para decir, bueno, para el año 2023 que el 10% de los hogares españoles aprovechen esa energía del sol o planteamos como están haciendo en Nueva York o como presentamos esta misma semana un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y con una empresa energética un autoconsumo colectivo de proximidad solidario. Es decir, hay muchas iniciativas aquí que están planteadas y si hay tiempo luego las comentaremos y si no, pues ahí están. Pero no quiero faltar al mandato de la presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viñuales. Y cerramos este bloque con el señor Lagares y le interrumpiré